No las es sin punto y empezamos. Bienvenidas y bienvenidos a todas las personas que os estáis conectando de España y de Latinoamérica. Si estáis ahí delante de la pantalla, lo más probable es que seáis, por ejemplo, una persona que ha sido o es promotora de una cosa que llamamos laboratorio ciudadano. O a lo mejor sois un colaborador o colaboradora, o una mediadora, o a lo mejor sois una persona que quiere lanzar un laboratorio ciudadano en el 2021, o habéis oído hablar de esta metodología. Pero también sabemos que hoy van a venir otras personas curiosas, con ganas de descubrir, y para todas ellas diremos que un laboratorio ciudadano es un espacio en el que las personas se encuentran para proponer proyectos de mejora de la vida en común y después crean comunidades de trabajo, muchas veces con personas que antes no se conocían, para llevarlos a cabo. Los laboratorios ciudadano tienen su ejemplo más luminoso y más representativo en Media Lab Prado, el centro cultural del Ayuntamiento de Madrid, que está en el barrio de las Letras, que ha diseñado una metodología para montar estos laboratorios, desde luego no es la única, y la ha experimentado, ha experimentado con el formato durante 15 años. Y ahora, al presente, 2020, llega una pandemia, llega un confinamiento y una respuesta ciudadana extraordinaria y rápida. Los ciudadanos y las ciudadanas se autoorganizan para crear redes de apoyo de una manera muy creativa, sin poder salir de casa. Y si miras dónde están las instituciones en este momento, están siempre un poco por detrás de los ciudadanos. Y vemos, vemos que hace falta, hay un vacío claro de lugares, de espacios, de metodologías para ayudar, para promover la autoorganización de los ciudadanos. Y también se hace patente una gran oportunidad, y es que las instituciones culturales, y en particular las bibliotecas, son lugares que tienen la capacidad de ser facilitadores de estos fenómenos de autoorganización. Esto ya lo había intuido el Ministerio de Cultura, que en 2017 ya se había dado cuenta que en las bibliotecas sucedían unos cambios, que la gente no iba solo a leer, o a hacer un club de lectura, o a buscar un libro para llevárselo a casa. O sea, no. De forma natural en las bibliotecas, la gente se estaba reuniendo para afrontar los problemas del barrio, y ponerse a producir cultura, no solo a consumirla. Y es ahí que el Ministerio de Cultura, justo en 2017, junto con Miriala Prado, lanza algo que se llama Laboratorio Bibliotecarios, que precisamente quería utilizar o poner a prueba la metodología del Laboratorio Ciudadano dentro de las bibliotecas. Y con todas estas premisas enormes, históricas, yo diría, sucede el evento de esta noche, porque veréis, en 2020, por primera vez en la historia, el Ministerio de Cultura y Miriala Prado lanzan un curso para aprender a lanzar un Laboratorio Ciudadano distribuido y crear redes de colaboración. Una cosa que no se había hecho en la vida, que estaba dedicada no solo a las instituciones culturales y a las bibliotecas en particular, sino a cualquier persona, como tú o como yo. Y en base a esa metodología, que hemos dicho, no la única, pero sí experimentada durante 15 años. Y a ese curso, por sorpresa de todos, se apuntan miles de personas. En el curso nacen decenas y decenas de laboratorios, en España y Latinoamérica. Dentro de instituciones, lo veréis, muy, muy, muy diversas. Y esta noche vamos a escuchar las experiencias de 20 laboratorios representativos de toda esta realidad del año cero. Y es la primera vez para ellas, la primera vez que hacen un laboratorio, para muchas de las presentadoras la primera vez que hacen una presentación, o la primera vez que hacen una presentación en modo virtual. Todos representativos de este año cero, marcado por la ciudadanía y acelerado por la pandemia. Gracias. 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 Gracias.